Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas nuevamente a otro tip más de Fantasías Marcy. Hoy quiero mostrarle una manera súper fácil de cómo limpiar los chiles poblanos para rellenar, ya que pueden ser en picadillo, chiles en hogada, en elotitos, etc. Bueno, comenzamos. Bueno, aquí tenemos varios chiles poblanos y los vamos a cocer directo al fuego lento, teniendo mucho cuidado de no quemarse y que queden bien cocidos por todos lados, como se ve en el video. Después lo retiramos del fuego y nos deben de quedar de esta manera. Luego ocuparemos un recipiente grande donde quepan los chiles que vayan a hacer. Le echaremos dos puños de sal con agua. Después echar los chiles poblanos y sumergirlos en el agua con sal. Para que les penetre el agua de sal y dejar por cinco minutos dentro del agua. Y así poder despegar con gran facilidad. Ya pasados los cinco minutos, ahora sí podremos despegar mucho más fácil la piel de los chiles poblanos. Y de esta manera nos van quedando. Como ven, se quita casi solita la piel, de esta manera. Y listo, terminamos súper rápido de quitarle la piel a nuestros chiles poblanos. Ahora ábrelos y quítales las semillas si no los quieres picoso. Y a rellenar a tu gusto y como tú quieras. Súper facilísimo, ¿no creen? Si les gustó este súper tip, pues no olviden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y dejarme un dedito arriba. Y ya saben que Fantasías Marce les manda un abrazo y mucha vibra. Nos vemos en el próximo video. Adiós.